Una mordidita, una mordidita, es tu boquita Vamos por favor a presentar la pareja de Liz Carolina, Rico Comidita y Jorge Un total de 35 puntos Para este lado no voy, 35 puntos Necesitan uno de Pachano, con lo cual creo que... Bueno, Pachano les puso un 10 señores Liz Carolina y Jorge están en el ACHE, clasificadísimos Felicitaciones Vamos a la pareja de Fabi y de Coco, por favor Un total de 34 puntos Necesitan un 2 de Pachano Y en voto secreto a Aníbal les puso un 9 Fabi y Coco clasificados para el ACHE, felicitaciones Vamos a Paty Quinso y a Miguelito Quintana Un total de 20 puntos Necesitan 16 de Pachano, complicado Le puso un 6 Pachano, pensé que le ponía menos inclusive Un 6 de Pachano Chicos, sentenciados al duelo, mañana tienen que presentarse nuevamente Vamos a Nadia y Oscar Pintos Nadia está en España Un total de 21 puntos Necesitan un 15 de Pachano, imposible Pachano les puso un 5 Están sentenciados al duelo No está Nadia Oscar, mañana bailás con Marilina Abogado En el duelo, el Gumbiatón Vamos con la Cachorrita y Mortero Un total de 30 puntos Necesitan un 6 de Pachano Que en voto secreto les puso un 8 Morterito y Mili están en el ACHE clasificados Vamos a Abel y Jerry, por favor Abel está en España Con su señora, con Nadia Les recuerdo que tienen 30 puntos Jerry tiene 30, necesita 6 De Aníbal Pachano que le puso un 4 Jerry sentenciada al duelo Y le quiero contar a Jerry que mañana baila el Gumbiatón con Christopher En reemplazo a Abel Señores Vamos hasta Larisa y Juanca Total de 33 puntos Necesitan un 3 de Aníbal Pachano Perdón, Aníbal está bien 3 de Aníbal Pachano Les puso Un 9 Juanca y Lari clasificados Maralashe No lo puede creer Juanca, mirá Señoras y señores, hasta el momento ¿Cuánto? 3 parejas sentenciadas al duelo El resto clasificados Hasta ahora Pati Kinso Está Nadia también Abelito Que no está Sabemos que va a bailar Christopher con Jerry Pati Kinso con Miguelito Y por supuesto Oscar con Marilina Abogado Que van a bailar mañana Hasta ahora son los sentenciados Pero todavía falta muchísimo Raimundo y Pamela Un total de 22 puntos Lo sigue enojado Raimundo parece Necesita 14 de Pachano 5 le puso Raimundo y Pamela Raimundo y Pamela bailan mañana al duelo Mirá, se enojó Richard Baez Bueno Vamos a Alicia y Joaquín Por favor Hasta ahora 4 parejas sentenciadas al duelo Que mañana tienen que volver a... Atención, tienen que bailar El jurado tiene que decir Si califican para la Y O van al teléfono Alicia y Joaquín Un total de 34 puntos Necesitan un 2 Y Aníbal Pachano Le puso un 9 Bien Vamos a la pareja de Denise y Pedro Camacho Por favor Denise y Pedro Camacho ¿De qué se ríe Malala? Que está matando de la risa ¿Pero qué? ¿Le está mirando la cola a Camacho? ¿Se está riendo o qué hace Malala? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No sé qué hace Malala? Ayer en el teleshow se confirmó Más o menos que ella está enamorada de Camacho Entonces Alan está un poquito celoso Estuvieron de la mano ayer en el teleshow Durante todo el programa Ahora no sé qué dirá Denise Bueno, que venga a hablar la reina del programa Por favor Parece que Aleña se fue al córner Sí No, estaba enamorada hasta que descubrí algo Me fue infiel Pero está todo bien Así son los hombres Esperá que se van a poner celosas A la que está acá atrás mío Lo que pasa es que está enamorado de otra ¿Por qué es lo que todo el mundo viene y habla? Bueno Bueno, tiene 34 puntos La pareja de Denise Hutter y de Pedro Camacho Necesitan un 2 de Pachano Que les puso un 9 Camacho y Denise clasificados para la chef Felicitaciones Vamos a la pareja de David, Dionis y Maga Páez Que bailaron hoy Tienen un total de 32 puntos Necesitan un 4 del señor Aníbal Pachano Que les puso Un 7 Clasificados para la chef Vamos con Diego y con Analia Que también se presentaron hoy Un total de 34 puntos Necesitan un 2 de Pachano Que les puso Un 10 Clasificados para chef Diego y Analia Vamos a la siguiente pareja Por favor Maga y el pelado Acá ya se nos empieza a complicar la cosa Un total de 25 puntos Necesitan un 11 Cosa que sin voz Hasta ahora Lo más bajo de Pachano Un 2 2 ¿Perdón? ¿Quiere decir algo? Por el coach Por la culpa del coach De Blas Blas está en conflicto con sus dos parejas Ya, está ahí ¿Pero va a continuar Blas? ¿O no? No me sorprendería que ya pidan cambio de coach ¿Qué sabes vos? Yo escuché lo mismo Maga ¿Es cierto que nos pidieron el cambio de Blas? Sí Bueno, pero ¿qué iban a decir? Si dijo que sí ¿Qué más tienen que decir? Sí, pedimos Pero la producción no está accediendo al pedido Así que no sabemos Pero si es por mí Hoy mismo Chaula Y Blas no vino, ¿eh? Bueno Vamos a la pareja de Susana y Héctor, por favor Un total de 25 puntos necesitan un 11 de Pachano ¿Será que Pachano entendió lo que le dijo Héctor? Aníbal les puso un 4 Héctor y Susana sentenciados al duelo Bueno, hasta ahora tenemos 6 parejas en el duelo Vamos a Clara y Gustavo, por favor Un total de 33 puntos Recordemos En el primer programa estuvieron ellos en la apertura Necesitan un 3 de Aníbal que les puso un 9 Clara y Gustavo ya están en el A-C Vamos con la pareja de Paloma y Nitromax, por favor Total de 31 puntos Necesitan un 5 de Aníbal Pachano Para saber si continúan o no Están directos del A-Celo, chicos, ¿eh? Necesitan un 5 de Pachano Tienen 31 Y Pachano que les puso un 7 Paloma y Nitromax ya preparan el A-C, señores, ¿eh? Felicitaciones a la pareja Vamos a la Reina del Baila 2015 A Malala Olite y a Lensula La Reina del Baila Perdón, ¿dónde salió lo de la Reina del Baila? ¿Alguien me puede explicar? ¿Quién? No, yo nunca supe dónde salió lo de la Reina Alguien Cortame la música Alguien acá Sabe de dónde salió la Reina Malala, ¿de serio dónde salió lo de Reina del Baila 2015? Yo pensé que fue un sketch nomás en la primera presentación No, no, soy la Reina Porque, sí, y aunque no les guste, en serio soy Porque donde se van, Malala Malala, Malala Entonces soy la Reina Porque gracias a mí los muertos se despertaron ahora Bueno He dicho Señores, nada que ver Solamente quería mandar un mensaje a toda la gente de Chile Que sufrió un terremoto de 8.2 el día de hoy Así que le quiero mandar todas las fuerzas desde acá A mi familia y a todos los que están viendo Muchas gracias Mucha fuerza Bueno La Reina del Baila 2015 Resucita muertos Malala Olite Y Alain tienen 26 puntos Necesitan un 10 de Pachano Que les puso Un 7 Malala y Alain sentenciados al duelo Vamos con Naohiro y Antonella Hasta ahora 7 parejas al duelo Tienen 32 Necesitan un 4 de Pachano Uy, estuvo ahí Les puso un 6 Aníbal, el voto secreto Antonella y Naohiro están en el AXE clasificados Uy, mirá la cara de Malala Vamos a Josema y Fátima, por favor Un total de 32 puntos Necesitan un 4 Aníbal Pachano en el secreto Les puso muy bien Un 8 Clasificados Ahora sí Vamos a Ñatora y Fran, por favor Increíble los memes de Ñatora Luego de su participación Impresionantes los memes de Ñatora Recorrieron el país Quiero decirte esto nomás Bueno, ¿le gustaron los memes de Ñatora o no? No, no me gustó Pero no importa A mí me da igual Pero sí que puedo calificar de que es de muy baja escolaridad la gente Uy, baja escolaridad la gente Ñatora tiene 30 puntos Necesita... Hasta que escuché la risa, ya Necesita un 6 Es que me encantó baja escolaridad Y Pachano les puso Uy, un 7 Uy, un 7 justito Ñatora clasificada para la J con Fran ¡Va a bailar la J en Ñatora! ¡Bien! Bueno Vamos por favor a Amparo y Víctor Gavilán Un total de 28 puntos para Amparo y para Víctor Necesitan un 8 De Aníbal Pachano ¡Qué voto secreto! Víctor, metele por esa cara de nitiga ¿Eh? Necesita un 8 Aníbal le puso un 7 Amparo y Víctor sentenciados al duelo Tienen que repetir mañana el cumbiatón Hasta ahora 8 parejas A mí me sobra un punto Yo puedo donarle a ellos si quieren ¿Qué pasó Amparo? Te veo con cara de enojada Por un punto Y me da por las pelotas porque me rompí el alma con Víctor Y nada, y bueno, así es el show ¿Qué vamos a hacer? Me da injusto porque por ahí creo que sí bailamos mejor que otras parejas Y bueno, pero respetamos a los miembros del jurado Y bueno, vamos a tratar de mejorar Y nada, eso Bueno Soy el más odiado hoy Vamos hasta Pablo y Telma, por favor Telmita y Pablito Un total de 30 puntos Necesitan un 6 de Aníbal Pachano Que les puso Bueno, y acá se da otra situación parecida Por un punto Están adentro Les puso un 7 Telma y Pablo Están clasificados a la Y Bueno, cerramos señores Tenemos hasta el momento 8 ya, definitivo 8 parejas sentenciadas al duelo Mañana van a tener que presentarse Van a tener que volver a repetir Valga la redundancia Van a tener que bailar nuevamente el cumbiatón El jurado va a tener que dar su veredicto A viva voz Si ellos tienen que continuar o no en la competencia